qué ganas de escuchar en maldiciones lunes a hablar o escucharle la voz a ernesto un amigo de la casa un amigo de la ciudad nájer ernesto se llama es un amigo que nada que va a venir a bahia blanca va a estar haciendo de todo y que yo pensaría no si yo tuviera telepatía me me encantaría poder conectarme telepáticamente y que él esté del otro lado no de golpe y que aparezca te imaginás un hombre tan grosso como él una persona de la magnitud de la alegría porque me parece que mi telepatía funcionó mira ernesto estás ahí la telepatía anduvo y funcionó ernesto es nájer en borda erics bahía hola ernesto querido cómo te va bien 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 bastante bien bastante bien un poquito cansado pero muy bien ando muy bien bien ve escuchame sos una persona que ha tocado con medio mundo y cuando digo medio mundo pasaste por un montón de gente hasta el calle 13 sí la verdad que pienso que digamos dos cosas pienso una que soy muy laburador eso digamos no lo pienso es así es un hecho de la vida y la otra cosa es que tuve mucha suerte digamos este mi trabajo mucha gente le pareció que estaba bien y bueno en algún momento empezó a trabajar a trabajar a trabajar y nada afortunados de poder vivir de lo que me gusta y yo te pregunto una cosa ernesto que me llama poderosísimamente la atención en un tipo como vos que nada vos te veo como que sos muy así como muy humilde muy sencillo y nada vos podrías estar re agrandado con todas las cosas que estuviste que haces y que has hecho que yo sé que no es así pero digo qué música escucha ernesto ernesto vos si tendrías que definirte como algo que empezaste a escuchar y a partir de ahí dijiste este es mi camino qué es lo que escuchaste en algún momento de tu vida que te hizo un te dio vuelta todo el hemisferio derecho izquierdo y qué pasó qué música es mira lo primero sin duda y que más me desacomodó las neuronas fueron los beatles este cuando era muy muy chiquito no se tendría bueno mi vieja cuenta que estaba embarazada y mi tía le hacía escuchar sachen pepper y ahí parece que ya la cosa me empezó a hacer ebullición y después la escuela primaria y la secundaria te diré también los beatles siempre fueron mi primer interés y hasta el día de hoy sigue siendo mi amor principal este yo creo que mi amor por la música es por los beatles y después bueno muchas o no sé si muchas pero determinadas situaciones que sí me determinados artistas que me me marcaron muchísimo y que también me dejaron pataleando este por citarte alguno no sé piazzolla egberto gismonti palmecini la ilmeis luis alberto espineta charlie garcía o sea hay gente muy muy puntual me estoy olvidando un montón bill evans qué digamos como que no soy la misma persona después de escuchar eso la cabeza te queda queda toda rota te quedan te quedan rompecabezas así que bueno se me ocurre nombrar a esa gente a partir de los beatles a toda esa gente pero es una lista muy 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 incompleta y así es como empezás vos a tocar la guitarra o qué instrumento arrancaste cuando empezaste con viste que cuando alguien empieza a tocar la guitarra o algo siempre está tocando como tratando de de la digitalización no de siempre tocan un mismo tema vuelvo con qué tema arrancaste todo te pregunto esto sabes por qué porque yo desde mi lado me siento como si recontento poder estar hablando con vos y estar preguntándote cosas que que nada que me me dan curiosidad de verte a vos y de saber que vas a venir a bahía y que son un tipo tan grosso y decir cómo habrá sido la primera vez que este muchacho se pone una guitarra ya me dice que los beatles han sido parte de de todo lo que ha sido su vida hasta el día de hoy y cuando empezaste a tocar cómo fue y por qué empezaste a decir me gusta este instrumento o voy a meterme a la música a través de qué y por qué en realidad lo que pasó parece ser que no me acuerdo bien pero parece que yo era medio quilombero en la escuela bueno no sé era muy muy inquieto y justo yo era muy chiquito no se iba a primer grado por ahí mis viejos se habían separado y bueno entre eso y que estaba haciendo un poco de lío es a mi viejo se le ocurrió demandarme con una psicóloga y y esta persona que no recuerdo ni cómo se llama pero tengo un recuerdo bárbaro era muy piola y se dio cuenta ella tenía juguetes ahí como le ponen a los chicos en los consultorios y había una guitarra y se dio cuenta que lo que más me llamaba la atención en la guitarra se lo comentan mis viejos y mis viejos compraron una guitarra así muy de batalla y no digamos respondiendo lo que preguntaba vos yo creo que el 90% de la gente que empezó a tocar la guitarra en la ciudad de buenos aires empezó tocando smoke on the water de Deep Purple no me dio mal yo no la conocía en esa época y nada mi primer impulso fue agarrar y medio cagarla a rasguidos así como un juego y extrañamente creo que eso fue un poco lo que marcó mi destino fue que mi vieja que en ese momento era estudiante de medicina me dijo tengo un compañero acá que es un bancarse la carrera a dar clases de guitarra y vino ese muchacho y tenía formación clásica y vino con una cartilla con unos estudios clásicos que no sé si era la mejor idea para un pibe de mi edad pero a mí no sé me motivaron es decir como que entré por un lado medio extraño a la edad de seis o siete años este y y me pico o sea no no revolí la cartilla ni la guitarra como que la seguí viste así que esos fueron mis primeros intentos y cuando tenías ponerle 12 años cuando teníamos a un ernesto de 12 años te imaginaste que en algún momento de tu vida el instrumento vos ibas a viajar no sé por tantos países europeos por donde anduviste por por la carrera que ya tenés y que vas a seguir porque el músico nunca envejece como el artista jamás se envejece entonces como vos cuando tenías 12 años te imaginaste esto no no la verdad no 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 es que no me lo imaginaba no tenía ni idea lo que era ser músico este hecho no sabes yo no quería ser músico a los dos años yo quería tocar en los beatles me ponía frente al espejo con la guitarra y quería ser el quinto beat y a medida que fueron pasando los años y empecé a tomar un poco más de conciencia y hasta que en un momento me di cuenta que digamos que era irremediable no era una combinación entre el amor que sentía por la música y la incapacidad de imaginarme haciendo cualquier otra cosa es decir no yo tenía compañeros que siguen siendo grandes amigos míos que se metieron a estudiar derecho ingeniería y me parecían marcianos este no yo seguro que a los ojos de ella el marciano era yo no pero este yo no concebía la idea de estar estudiando no sé leyes yo quería tocar la guitarra era lo único yo quería tocar la guitarra y jugar al básquet eso era las cosas que yo quería claro y y bueno lo del básquet no digamos lo amaba profundamente pero no daba y desde la guitarra digamos el básquet es como en un punto creo que es bastante el deporte en general es bastante cruel aunque vos tengas todo el deseo del mundo el techo tuyo lo tocas bastante rápido digamos este digamos no te vas a transformar en un gran jugador a los 27 años sí ahora la música el techo no lo alcanza nunca puedes tener 40 y seguir probando probando y probando y si insistís podés lograr esas cosas que musicalmente hablando que te estás imaginando así que mi decisión fue creo que fue acertada le hice un bien al básquet no sé si a la música pero ahora sí yo porque vos sos compositor bueno vos sos un montón de cosas una nota con vos podríamos estar hablando no sé horas y horas porque nada una persona muy rica en nada en vos mismo pero supongamos que un pibe hoy en día te dice usted que porque vos das seminarios talleres bueno en fin y te dice yo quiero aprender señor un tema de los beatles señor ernesto usted qué tema le enseñarías vos hay un temita de los beatles a un niño por ejemplo de 12 años encantado lo haría de hecho tengo una hija de 15 que la ando persiguiendo por la casa con la guitarra y no quiere saber nada y le quisiera enseñar algún tema de los beatles este sí por supuesto lo haría encantado la vida siempre es una gran inversión humana me parece enseñarle música linda a una persona no importa digamos yo podría tocar cosas más complicadas o podría abordar el estudio de alguna cosa técnicamente bla 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 pero si me junto con un vive una piba de 10 12 años y tiene paciencia si le paso blackbird o day trip pero que es eso cualquier clásico de los beatles que donde la guitarra tenga un rol protagónico se lo enseño pero creo que me da más placer a mí que el que lo recibe seguro me encanta hacer eso sí y capaz que ese que recibe esto este niño nunca más en la vida se va a olvidar eso y capaz que hay alguien que le hace entrar a los beatles que es como quien dice un icono que tenemos musical mundial y que todo el mundo debería también nada iniciarse o arrancar con los beatles porque creo que la gran mayoría de las personas que yo he hecho notas o he hablado y les he dicho que lo primero los beatles y son todas personas que trabajan como quien dice con su instrumento con un amor con que componen que han hecho millones de cosas yo creo que los beatles marcaron un montón de gente y en este caso bueno como me estabas contando vos y vos vas a dar un taller entonces ahora el mismo día porque vos venís el viernes 10 de ahora 10 de junio que van a estar a las 21 horas presentándose en la biblioteca arribadavia se lo digo a toda la gente que las entradas todavía están a la venta purate chocolate porque se viene y viene el dúo va a estar van a estar tocando el dúo sabeca dúo y vos también vas a dar así como una suerte de taller de guitarra no si voy a estar el mismo día como decís el 10 de junio este si yo recordar el horario sería muy feliz a las 17 15 en la sala pairo a las 17 15 en la sala pairo del teatro municipal vas a estar voy a dar un taller de orientado a guitarristas por supuesto pero y desde ya va a incluir un montón de cuestiones abarcativas de la guitarra de la técnica de los arreglos de la composición y bla 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 pero también además del instrumento va a ser un taller centrado en el hecho de tocar música en líneas generales no se está dirigido hacia guitarristas pero va a abordar temas no exclusivamente guitarrísticos hago esta aclaración el taller de mi compañero de tiki cantero mi compañero de dúo es un taller se llama arritmática y está orientado a músicos en general porque es lo que lo que aborda es un entrenamiento rítmico yo lo recomiendo fervientemente no importa el instrumento si uno es cantante bajista o toca la tuba en una orquesta digamos el entrenamiento rítmico siempre es un entrenamiento muy necesario y tiki sin duda lo lleva de una manera brillante son entretenidísimos didácticos aprendes un montón bueno los dos vamos a estar ahí a full haciendo algo que nos encanta que es compartir lo que sabemos con con gente a la que le interesa así que la vamos a pasar muy bien te quiero agradecer un montón ernesto y agradecer a marcela sainz que ha sido la que apenas me mandó todo esto me interesó un montón en conversar y no es por nada no tengo nada contra contra este chiquito contra cantero pero dije ojalá ernesto y por eso dije la telepatía yo dije ojalá mira si es ernesto y fuiste vos porque justo no podía cantero por los horarios por las cosas así que estoy muy feliz muy agradecido fíjate que lo que te pregunté nada que ver a lo que en otras notas por ahí capaz estilan a preguntarte a mí más me interesaba de vos de lo humano y te conocí de una manera re linda y te quiero agradecer un montón ernesto y le digo a toda la gente que este viernes 10 de junio las 21 horas en la biblioteca va a estar y si querés tomar el taller a las 17 15 en la sala pairo gastalo todo ernesto que lo tenemos en bahía blanca gracias ernesto no yo te agradezco a vos la verdad que la pasé muy bien y te super agradezco por la posibilidad de de poder difundir las cosas que hacemos y estoy muy entusiasmado de ir a bahía blanca porque es una ciudad que adoro por muchos motivos y en especial porque es la capital del básquet pero además porque es una ciudad de grandísimos músicos históricamente bahía blanca aporta grandes músicos a nuestro país así que me cierra por todos lados ir por ahí muchas gracias ernesto por estar acá en maldiciones lunes ernesto ha estado con nosotros y eso es una alegría muy grande para mí gracias ernesto por este momento por abrirme en la puerta de tu casa y gracias te agradezco un montón nos vemos vamos con un temita y ya se viene a la tanda perdón vamos con la tanda y ya entra la gente de king bob plataforma multimedia creativa por terix bahía